hola qué tal amigos pues hoy les traemos otro nuevo vídeo con más reptiles que tenemos antes que nada disculpen pero somos los de la cuenta de edgar especial perdimos esa cuenta y ya no pudimos recuperarla bueno pero aquí está de nuevo tenemos más reptiles anfibios y pues el alimento vivo que les vamos a mostrar a continuación verán a los dragones enano este es un terrario aquí está el dragón enano es hembra como ven ahí tiene su comedero tiene su agua sus tenebrios y grillos tiene una cueva no sé si la pueden ver ahí su tronco plantitas falsas pues eso es todo con eso se puede mantener vidrio si ahora les enseñaremos a tener necesario una cera o un terrario de vidrio grande que tenga espacio con respiraderas y pues ese es el sustrato tenemos arena de mar pues ahí está cómoda está bien quita eso aquí tenemos otro dragón enano este es macho nos tenemos separado de la hembra porque la hembra va a tener este crías y este no queremos problemas aquí está el macho como ven tiene también su agua sus tenebrios, grillos su cueva, plantitas una como montañita no es difícil de cuidar si quieren empezar con un reptil empiecen con este es muy fácil de cuidar o una iguana si bueno adelante verán las iguanas son macho y hembra de los dragones enano a continuación les diré todo sobre estos anfibios bueno no todo lo que sabemos porque estamos empezando apenas los reptiles, anfibios pero ya es ahorita lo que tenemos como pueden ver estas son ranas albinas o ranas acuáticas o ranas acuáticas como pueden ver es una pesca de de 20 por 15 por 15 están bien ahí porque ahorita no están tan grandes solo está una grandecita que no es su tamaño mayor que crecen y una pequeña a ver si ya viene aquí arriba ahí están como pueden ver ahí están los lo que comen su alimento vivo que son charales comen más cosas pero la verdad yo le doy puro charal porque es lo que come mejor no ha funcionado bien y este lo que necesita el terrario es su sustrato que el agua las cubra bien una planta para que se escondan una piedra para que se suban porque también salen a tomar aire bueno ahí está las ranas albinas albinas si quieren empezar a cuidar ranas anfibios les recomiendo este que está muy fácil de cuidar pero no hay que echarle de cualquier agua de la llave tenemos que echarle agua de garrafón para que pueda vivir más tiempo y se sienta bien a continuación también es un pez beta como lo pueden ver ahí en su pecera y ahí tiene una planta porque le gusta esconderse entre ellas su comida son unas bolitas cafés que andan por ahí a ver si les le cancan a ver que no le encantan los bueno ese es un pez beta y ahí también es fácil de cuidar eso donde tenemos que cambiar el agua y darle el comer a continuación les trae un más anfibios que son ranastoro son ranastoro este es un terrario pues dos son dos ranastoro ahí hay una hay una ahí el otro se encuentra ahí ya encuentro la otra ¿dónde está la otra? ahí está ahí está una y ahí está otra esas son ranastoro la verdad son muy fáciles de cuidar y antiterránea tenemos pues un tronco para que se suban este una montaña de de hierra con piedras para cuando no necesiten el agua su su alimento vivo que son los charales igual grillos grillos tenebrios tenebrios la boba pues entre otras cosas pero los tenemos con charales y también pueden llegar a comer esa planta bueno esos son los anfibios y ahora vamos por último con las iguanas y después les enseño el alimento aquí están las iguanas en su terrario este pues ellas lo que necesitan son troncos para escalar cuando bajan la tierra solo es para comer como pueden ver ahí está su agua y su comida que les damos calabaza troncos piedras y una cama donde allá atrás hay una iguana ahorita se las muestro y acá hay otra pues esa es para escalar su fondo y ahí donde estoy señalando hasta atrás es donde duerme una y la otra duerme acá como les digo son deben de tener troncos para que escalen porque les gusta estar más arriba que cuando baja solo es para para comer de sustrato les tenemos la fibra de coco que guarda el calor y es bueno para la humedad también y es bueno para la humedad pues ahí son plantas artificiales este foco nada más lo usamos ahorita para alumbrar para alumbrarlas pero si tenemos foco que es para para lo que necesita de calefacción es este que es de exoterra exoterra y este es su paquete bueno ahorita les enseño las iguanas bueno pues estas son las iguanas este es menor que este como pueden ver como pueden ver como pueden ver este al parecer es hembra y tiene un color como gris con verde pero que si sembra y come muy bien está muy bonita ahorita estamos muy bien bueno suerte les enseño la otra, esta de sembra esta la otra que es mas chica que el lado contra pero esta al parecer es macho por los poros esta es mas verde y es mas chica que la otra tambien unos reptiles muy buenos de cuidar para empezar esto ha sido todo espero que les haya gustado el siguiente video lo subimos cuando tengamos mas reptiles y algo mas que mostrar anfibios siguenos en nuestra pagina de face que es reptiles, anfibios y otros este es un grupo la pagina de reptiles como criar reptiles y anfibios bueno bye, espero les haya gustado